...se retroalimenta del público. Todas las obras son diferentes, cada función es diferente, esta en particular. Por eso la gente... ...venía a ver tres, cuatro, cinco, hay una persona que la vio 16 veces y no era mi mamá. Mi mamá la vio muchas más. Y creo que eso es, que está viva, que el público va dictando por donde se cuenta. La línea, para los que no la han visto, no saben absolutamente nada de lo que estoy hablando, la historia es muy clara. Es un niño que a los siete años, su papá pasa por él a la escuela, lo lleva al hospital porque su mamá acaba de suicidarse. Y obviamente cuando llega no lo dejan, ella no quiere verlo y se queda en el pasillo del hospital. Y empieza a hacer una lista de cosas maravillosas por las que vale la pena vivir para regalarse a su mamá y que no lo vuelva a hacer, con toda la ingenuidad y el amor que un niño de siete años le tiene a su madre y a la imperfección. Y así es como empieza nuestra historia. Como vemos a este personaje que no tiene nombre, viviendo su vida por dos años, agregándole entradas a esta lista y cómo va afectando esta lista a su realidad y cómo al crecer se le enamora, empieza a vivir cosas maravillosas y al mismo tiempo empieza a cuestionarse si él también tiene este problema que tiene su madre. Porque hay momentos en donde se... Y creo que si algo nos ha sucedido en esta pandemia, hay una praxe casi al final que dice si vives mucho tiempo, llegas al final de tu vida sin haberte sentido terriblemente deprimido por lo menos una vez, es probable que no hayas estado poniendo atención. Y sinceramente creo que si alguien antes de la pandemia no había sentido o experimentado ese sentimiento, no lo hizo. No creo que haya absolutamente nadie de los que estamos aquí ahorita y de la gente allá afuera que no haya experimentado por lo menos un día o unas horas de una terrible y absoluta desolación y depresión, tristeza de no sentir eso, ganas de seguir adelante. Y entonces esa es la razón por la que creo que en estos momentos es indispensable contar estas historias. El teatro que motiva al teatro es un reflejo de la realidad. Y el teatro sana. Mariana lo dice y está haciendo ella en estos momentos una historia que va muy de la mano de esta. De hecho, al principio cuando empecé a hacer conferencias y entrevistas para puras cosas maravillosas, tenía la mala información y pensé que Pequeñas, Grandes Cosas era la misma obra y en algunos, ahora sí que si vi entrevistas a alguien aquí, me disculpo, fue un error mío, pensaba que la protagonista, que es la misma que hizo la adaptación, era la protagonista en Estados Unidos, de puras cosas no es cierto, es Pequeñas, Grandes Cosas. Así es que pueden ver las dos obras. Las dos se llevan a cabo en el Milán, que esa es otra cosa importante de mencionar. Es por primera vez que me estoy bajando al Milán a hacer esta obra, varias razones, una, como ustedes saben, estamos al 30% de capacidad, es la capacidad que nos, a pesar de que el semáforo amarillo, no nos permitieron aún subir, yo estamos en la esperanza de que próximamente nos permitan subir el aforo. Entonces, pues el 30% en el Lucerna era total y absolutamente imposible, no, la cantidad de gente no permite, ni por derechos, ni por el teatro, hacerla. Entonces, esa es una de las razones por las que estamos ahora en el Milán. La otra es definitivamente para guardar la sana distancia. El Teatro Milán nos permite tener esa separación. La gente que ya vino a ver pequeñas, pequeñas, grandes cosas, sabe perfectamente que todo, tenemos todas las medidas y todo está cuidado y que las posibilidades de contagio son nulas. Entonces, se seguirá el mismo protocolo y se está haciendo un nuevo montaje, no completamente diferente al que ya existía, pero obviamente al estar en otro espacio y por la realidad, pues esta nueva normalidad está teniendo que hacer modificaciones sin perder el contacto con la gente. Pero obviamente no podemos pretender que no suceda nada y queremos que el público esté tranquilo y confiado en que no hay peligro de venir a escuchar esta historia. Entonces, esa es la razón también. Se van a tomar todas las medidas y se está haciendo un montaje para eso, para que la gente se sienta segura y pueda sentarse en su butaca, relajarse y viajar conmigo. Básicamente es eso, la temporada será los martes, a partir del próximo martes, 18 de mayo, a las 8 de la noche. Es lo más tarde que podemos empezar la anunción. Obviamente, si empieza a permitirse más, empezaremos más tarde para que el público pueda llegar más tranquilo. Normalmente era a las 8 y media, 8.45. Tiene que ser a las 8, por las autoridades que no permiten después. Y el aforo. Ahorita estamos al 30. Entonces, en cuanto nos permitan, obviamente con todas las medidas y con un plan de butacas donde igual se permita la sana distancia, empezaremos a subir el aforo. Por lo pronto, esas son las condiciones que nos dan y estamos felices de poder compartir esta historia con gente en estos momentos. se retroalimenta de o la zona de la noche. Se retroalimenta de Se retroalimenta de Se retroalimenta de ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.